El programa Nacional Iniciamos contándoles que tal como estaba previsto, el Pleno de la Asamblea Nacional realizó hoy la lectura del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre el caso Pandora Papers, que involucra al presidente Guillermo Lazo. Una vez que finalizó la lectura del texto, la sesión se suspendió hasta las 15 horas del martes 7 de diciembre. Entre otras cosas, el documento señala que se considera necesario que la Fiscalía investigue si la familia y el entorno del Jefe de Estado tiene vínculos con paraísos fiscales. En tal sentido, será necesario que la Fiscalía inicie las investigaciones correspondientes para determinar si el entorno cercano al Presidente de la República, tal como son su cónyuge e hijos, los señores de Uveña Tógres, Miguel Macías Llerovia, Arturo Serrano Salgado, entre otros, con la finalidad de perjudicar el correcto desempeño y eficiencia de la Administración, ya sea para determinar el verdadero patrimonio del señor Guillermo Lazo. Por lo tanto, ejecutar los verdaderos alcances de la consulta popular del 19 de febrero de 2007, consintieron de forma dolosa en hacer pasar con suyos bienes o dineros, que en realidad son de propiedad del señor Lazo Mendoza, y de esta manera ocultar e impedir que el Estado pueda determinar si el referido mantiene o no bienes de paraísos fiscales, y de esta manera impedir que pueda ejercer el cargo público de Presidente de la República o haber sido candidato, pues se debe recordar que en el marco de las competencias del Consejo Nacional Electoral también era necesario determinar con certeza si el entonces candidato poseía o no bienes de paraísos fiscales, lo cual sólo pudo verificar a través de las declaraciones juramentadas realizadas por el señor Lazo, sin que exista otro mecanismo de contrastación que permita verificar lo contrario.